Ahora les voy a contar de una película que nos brinda un gran mensaje sobre el peligro que representa el cáncer infantil en México y es El Ángel en el reloj, esta cinta animada que está conformada por un gran elenco y que se estrena la próxima semana. Estuvimos en la presentación a los medios y esto fue lo que sucedió por allá. Lo que tú quieres es detener el tiempo. El próximo 25 de mayo llegará a las salas de cine nacional la cinta El Ángel del reloj. La cual es la primer propuesta del sello de entretenimiento con causa de Grupo Mantarraya Fotosíntesis para detallar las diferentes enfermedades infantiles que experimentan niños de México desde una perspectiva animada. Yo tuve la experiencia con un amigo superviviente de cáncer cuando íbamos en primaria que le dio cáncer infantil, le dio el linfoma no Hodgkin, afortunadamente superviviente. Y dije, bueno, ¿por qué no empezamos con eso? Fueron una serie de cosas que se juntaron, que vi una nota que hablaba de eso. Yo me acordé de mi amigo, tenía yo el tema de querer hacer cine con causa y pues ahí es donde surge la idea de este primer proyecto y de todo el sello de Fotosíntesis. Zoe Mora presta su voz a Amelia, niña que padece cáncer y para quien el tiempo representa un obstáculo en su búsqueda de la felicidad. Tiene que luchar con eso y lo que me gustó de la película fue que al final también te da una enseñanza. Obviamente va de aquí el ángel y el mensaje que te deja es vivir a la quiera ahora. Es el mensaje que me gustó mucho, la verdad. Laura Flores forma parte de este talentoso elenco vocal encarnando a la madre de Amelia. Es una mamá como cualquier otra que se tiene que hacer fuerte por su hija, tiene que ser fuerte. Amelia no puede quebrarse y claro que se quiebra. Amelia acaba sentada en el piso de la cocina llorando abrazando a su esposo porque dice no puedo, no puedo. O sea, se quiebra. Entonces aquí se refleja lo que le pasa a cada quien. Erick Elías, quien presta su voz al personaje del padre de Amelia, confesó que en ocasiones ha deseado detener el tiempo para resarcir algunos errores de su vida. Yo creo que a todos nos ha pasado jugar con el tiempo. Hay veces que hasta adelantarlos, ojalá que ya se pase esto y que todo salga bien, pero que ya pase y que no tengamos este momento de sufrimiento. Ya sea pausarlo o avanzarlo o regresarlo para poder haber evitado algo. Para Blabla Show, Emanuel irá a la host. Estábamos viendo, Bielquita y yo, la foto que puso ayer Erick Elías en su cuenta de Instagram con Leonardo de Lozane, Laurita Flores y él. ¿Cómo trabaja Erick? Oye, está en teatro junto con Surya Vega, que es esta obra que hacen de un trilo. Straight, straight. Ajá, con Alex Spitzer también, dirigida por Manolo Caro. Ajá. ¿En qué más? ¿Está en novela? Pues anda de viaje todo el tiempo, está por lanzar también una película, aparte de, bueno, de esto que... Erick, te amamos, eres lo de hoy. Sí, qué trabajador. Es el mejor papá del mundo, tiene a sus dos nenas, Carla Guindy, que es stylist y viste a la primera dama, viste a la de la reguera, viste a Jackie Bracabontes, ¿qué les digo? Una, un familión, familión así de ejemplo. Por cierto, Laura Flores, que bien se ve, la viste. Laurita se ve maravillosa, maravillosa, ¿eh? Y Leo de Lozane, bueno, ¿qué les digo? Leo siempre va a ser el hombre más guapo de este planeta. Bueno, y el mensaje de la peli está bonito porque habla de un niño que justamente tiene cáncer, así que bueno, también a veces hay que llevar a los niños a ver este tipo de historias para que entiendan.